largaron en la séptima carrera salen juntos trata de hacer la delantera por fuera el número 9 viejo american en el medio del 6 sin hermano adentro corre el 16 monami a un cuerpo y cuarto 11 yo filito que a medio cuerpo de 5 milanos al pescuezo corre el número 7 el entrador a un cuerpo y cuarto por fuera se viene desempeñando el competirme 3 culperta a la cabeza corre el número 12 café invert a dos cuerpos viene corriendo por fuera el competidor número 8 buen pal a un cuerpo y cuarto el 2 es gladiador a tres cuartos de cuerpo el 3 billy joel en los últimos 500 metros el 9 viejo american cuerpo y cuarto lo sigue el 11 teofilito g a tres cuartos de cuerpo adentro del 6 sin hermano a un cuerpo y cuarto el 3 es culpero talos de la séptima ya están en la recta final por fuera el 11 teofilito g medio cuerpo en su busca por fuera culperota adentro sin hermano por fuera del 16 monami en los últimos 150 metros el 13 culperota cuerpo y medio lo sigue por fuera del 16 monami en los últimos 50 metros el 3 culperota medio cuerpo lo sigue monami 20 metros por el disco por fuera el 16 monami en la séptima y cruzaron el disco de la un de el de Gracias.